Yo decidí aceptarla, pero eso sí, obviamente, con Samu vamos a estar en la cocina para que tomen nota. Y esto fue el corrinche que hubo por allá. ¡Tranquen los Ríos! ¡Ríos, por fin! ¿Cómo están? ¡Feliz martes para todos! Bueno, en fin, tantos nombres como platos que hay en Masterchef. Sí, y en Colombia. Para todos los gustos y colores. ¿Usted qué le daría a un extranjero así para irse? ¡Tin! ¿A la fija? ¡A la fija! ¡Oh, qué rico! ¡Los martelos! ¿Y qué fue lo que hicieron? Aquí está. ¡Conjunto Chanay! ¡Llega con toda su música, su sabrosura! ¡Qué galos! Pueden estar pendientes de nuestros contenidos y de muchas preguntitas que hacemos por ahí para que ustedes y nosotros podamos interactuar. ¡Feliz con Chanay! ¡No, de verdad! Sí, va muy bien con la chantilly que lo prepararon. Masterchef cada vez se pone más bueno. La presión. Hasta Claudia estaba aterrada que en el balcón estuvieran las tres personas a las que menos fe les tenía. Carragán y el Negrito. Estaban ahí los tres. ¡Ah, sí! No hacían nada, no iban a lograr nada, iban a salir del dinero. ¡Ah, sí, sí! Ah, ya está.